Disculpame Suavízate, no trates tan cruel mi destino Discúlpame, perdóname por Dios, te lo pido Discúlpame, quizás tendré yo mil aventuras Pero jamás te cambiaría por mi culo Y tu amor es algo que no merezco Si te fallé, no discúlpate debo Si comprendieras cuánto te amo Extraño el sol cuando te fallo Porque eres luz en mi agonía Por ti cien noches no dormiría Te doy palabra de mi cariño De madrugadas y sueño grito Desesperada busco a mi lado Algún recuerdo que me acerque a ti Discúlpame, quizás tendré yo mil aventuras Pero jamás te cambiaría por ninguno Y tu amor es algo que no merezco Si te fallé, no discúlpate debo Si comprendieras cuánto te amo Extraño el sol cuando te fallo Porque eres luz en mi agonía Porque eres luz en mi agonía Por ti cien noches no dormiría Te doy palabra de mi cariño De madrugadas y sueño grito Desesperada busco a mi lado Algún recuerdo que me acerque a ti La bomba sexy Discúlpame, sé que merezco un castigo Discúlpame, ay mi amor No te ates tan cruel mi destino Discúlpame Discúlpame Discúlpame